acá el enunciado del ejercicio no está muy claro porque leído textualmente dice allá la expresión matricial de una rotación de un ángulo pi sobre 6 en el sentido de las agujas de reloj con respecto al eje X no aclara que es en R3 si fuera en R2 tendría que decir otra cosa además si fuera en R2 alrededor del eje X no tiene demasiado sentido así que vamos a suponer que esto lo quieren plantear en R3 si, que está planteado en R3 y a ver como quedan las matrices de las rotaciones alrededor de cada uno de los ejes yo marqué acá con un vector rojo el eje de rotación alrededor del eje X, si, el sentido positivo la pregunta es, cuál es el sentido positivo y ojo con esto acá hay que aplicar la regla de la mano derecha si, yo voy a poner la mano derecha no se ve muy bien acompañando con mi pulgar al sentido positivo del eje X que para mí es para acá esto es X positivo y como están mis dedos siguiendo el giro esto es un poco raro en este sentido, así, envolviendo al eje X sería el sentido positivo en este otro yo voy a poner mi dedo pulgar apuntando para el lado positivo del eje de rotación que es el Y y voy a girar así quiere decir que sentido positivo es de la vertical hacia el Z hacia el X positivo esto en física en estructuras bueno, básicamente en física y en análisis matemático y en álgebra tiene mucho que ver así que no es poca cosa prestenle atención ¿cómo sería acá? fíjense el sentido positivo es hacia arriba de Z yo voy a girar así voy a hacer un giro así visto desde arriba siempre visto desde el eje que yo considero eje de rotación y del lado positivo esos giros son en contra de las agujas de reloj y esto es lo que estamos acostumbrados a ver cuando yo digo X, Y y digo que las rotaciones así son positivas alguien podría decir ¿y por qué no las ponemos al revés positivas? si es algo convencional nosotros convenimos en que sea así tiene que ver con eso de la regla de la mano derecha si nosotros llegamos a decir que es al revés estaríamos usando la mano izquierda que podría ser tan veable como esto pero hay que decidirse por una y por otra así que ojo con estas cosas ¿si? yo apunto para arriba con mi dedo pulgar hago un giro con mis dedos con el resto de los dedos alrededor del eje y para donde eso gira eso es el sentido positivo bueno ahí he hablado de unos ángulos particulares pero eso se los voy a dejar a ustedes yo voy a poner la expresión en general voy a tomar el transformado de cada uno de los elementos de la base y ver como me queda miren acá vamos con el primer elemento de la base canónica el transformado del 1, 0, 0 este como está en el eje gira sobre sí mismo ese no se transforma queda así ahora el segundo canónico el segundo de la base canónica 0, 1, 0 que es este cuando yo lo gire un angulotita va a tener una componente que va a ser seno de tita positiva esta parte y esta otra va a ser coseno de tita o sea que el transformado de 0, 1, 0 es en X sigue siendo 0 componente en X no tiene está en el plano YZ componente en Y coseno de tita es el cateto adyacente de este triángulo y componente en Z el seno de tita ambos positivos ya tengo el transformado del segundo de la base canónica vamos con el tercero este este es el 0 en X 0 en Y 1 en Z ¿cómo es el transformado del 0, 0, 1? miren en Z tiene de este triángulo donde el ángulo agudo que tomamos es tita la componente en Z va a ser el coseno de tita coseno de tita la componente en Y que es esto es el seno de tita el cateto opuesto pero negativo menos seno de tita Y en X tiene 0 si yo armo la matriz con estos tres voy a tener que la matriz de la rotación es el primer transformado puesto como columna 1, 0, 0 el segundo de la base puesto como columna ya transformado 0 coseno de tita seno de tita y el transformado del tercero puesto como columna esto 0 menos seno de tita y coseno de tita hay una una relación entre esto y lo que habíamos visto como rotación en 2D esta es la matriz de rotación en 2D porque en definitiva en el plano YZ estaría si solamente me muevo en ese plano estaría con una rotación en dos dimensiones si y la transformación sería T de X YZ igual a 1, 0, 0 0 coseno de tita seno de tita 0 menos el seno de tita y coseno de tita por X YZ vamos a ver vamos a ver ahora en este a ver que componentes esto tendría que haber sido un poquito más paralelo a esto para que acá vean un triángulo rectángulo este es el primer elemento de una base canónica el transformado de este del 1, 0, 0 es en X tengo el cateto adyacente coseno de tita en Y acá tengo el cateto opuesto esto el seno seno de tita estoy diciendo está mal este dibujo este dibujo está mal 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 me equivoqué eso que lo hice con todas las ganas muy mal a ver esperen que ahí me fui a cualquier lado si yo giro alrededor del eje Y las componentes están una acá y la otra acá las componentes del vector girado de este vector un ángulo recto esta componente es el cateto adyacente entonces tengo coseno de tita cateto adyacente es en X en Y es 0 y en Z esta es el cateto opuesto esto pero negativo menos seno de tita el transformado del segundo vector de la base transformado de 0 1 0 como este es el eje me queda 0 1 0 ese no cambia y este otro que está en Z se mueve en el plano ZX y me queda en Z esto que es el coseno de tita y en X este vector que es el seno de tita recuerden que estos son vectores unitarios si yo estoy transformando vectores unitarios la longitud es 1 estos catetos son la hipotenusa por seno y coseno entonces me queda el transformado de 0 0 1 igual en X seno de tita en Y 0 y en Z coseno de tita la matriz de esta sería el primero puesto como columna coseno de tita 0 menos seno de tita después el segundo 0 1 0 y el tercero seno de tita 0 coseno de tita esa es la matriz de la rotación alrededor del eje Y si observa respecto a una si yo elimino esta columna y esta fila me queda parecido a una rotación en R2 salvo que estos dos tienen cambiada la posición pero eso precisamente es por esto que estábamos hablando de las ternas eso está bien así bueno que me falta el otro este si es lo mismo miren vamos a borrar acá la matriz la matriz de una transformación en R2 era en el plano x y era coseno de tita menos seno de tita seno de tita y coseno de tita la voy a ampliar para irme a R3 después ustedes traten de ver si está bien lo que yo pongo acá digo la matriz de la transformación es x y y rota o sea que voy a poner esto coseno de tita menos seno de tita seno de tita coseno de tita y como z no rota voy a poner 0, 0 0, 0 y 1 esta sería la matriz de esta rotación si ustedes hacen el análisis que yo hice allá van a llegar exactamente a lo mismo bueno listo después ponen el valor del ángulo que les da y ya tienen la matriz con la matriz y esta expresión sacan la expresión funcional hasta la próxima